Soy la febre del mundo el día mía, bien callada, con las tachas pobres. Soy la febre del mundo el día mía, bien callada, con las tachas pobres. Soy solo el rumor, el río entre las meritas, por ser como soy, los que otros me tocan sencillamente. Soy la febre del mundo el día mía, bien callada, con las tachas pobres. Yo supe escuchar y aprender el canto de los miedos. Por siempre cantaré, apoyar a mi cari por mi casa. Pudir, entregar, mi aire que no me engancha al mar. Yo soy Zambita, como flor del campo y en sencillidad. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!